Música Amigos de Clónica Rayonenses, muy feliz día tengan todos ustedes el día de hoy en la noche más mexicana del año la noche del 15 de septiembre de este año de 2023 hace un año en el 2022 recordemos estaba aquí un aguacero tremendo que pensábamos y no se iba a dar el grito en todo su esplendor pero afortunadamente pues dejó de llover y el grito se llevó a cabo con toda normalidad este año pues afortunadamente no ha llovido esperemos como es tradición que siempre llueve el 15 de septiembre y pues estamos a unas cuantas horas van a ser las 8 de la noche a dos horas de que inicie esta semana del grito mientras los invito a que vayamos por aquí a ver qué es lo que hay en esta verbena popular en esta noche mexicana en la ceremonia de elección y coronación de la reina señorita independencia 2023 así que acompáñenos y y ¡Suscríbete al canal! 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 Miguel Domínguez, por lo que fue conocida popularmente como la corregidora. Y ahora toca el turno de Karen Arlet Rodríguez Hernández, a quien les pido un fuerte aplauso. Buenas noches jurado y público que nos acompaña. Mi nombre es Karen Arlet Rodríguez Hernández, vengo en representación de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina Extensión Rayón y curso el primer semestre de la licenciatura en educación primaria. Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y considero hasta este punto que he actuado con total independencia sin atender las opiniones de personas que he estimado. Me persuade que así serán todas las mujeres. Me llamo Leona y quiero vivir libre como una fiera. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. De origen criollo tuvo acceso a una educación liberal, algo muy inusual para las mujeres de su época. Señores de Soprano Juanito. Y este es el saludo original de sus amigos de Ariel, hoy y siempre, de la nueva generación de música, la reina de la chilena en la costa chica, Guerrero de Oaxaca. ¡Gracias! 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 dignamente a este bello municipio. Un fuerte aplauso para ella que el día de hoy pues deja esta corona y la sede a Karen. Le damos un fuerte aplauso a todos. A Karen, Miriam, a Carla. Y ahora vamos a partir de un momento de sonar de en este momento de abrigo. ¡Vamos! Dime qué flor te acomoda para írtela a cortar, para írtela a cortar. Dime qué flor te acomoda una recién toda amapola con malaria de mar para escuadrarte sola. Tengo esto que platicar María Chuchena se va a bañar un chiquito al río, un chiquito al mar. María Chuchena se estaba bañando y el pescador la estaba mirando y le decía ¡María, María! ¡Echo tu casa y te sonanía! ¡Echo tu casa y te sonanía! ¡Echo la casa y te sonanía! ¡Echo la casa de María García! Y ahora vamos a ir a la muerte esta noche. ¡Opa la pista! Yo sé que tiene rayos que son 10 bailadores de Guapango. ¡Venga, se vean! ¡Aquí está en la deuda! ¡A México! Me grita de mil pesares, ojos de papel volando, me grita de mil pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no le digas cuándo ha, si me dijiste a mí, por eso vivo penando. Muy buenas noches a todos los rayonenses y quienes de otros lugares de nuestro país hacen acto de presencia para conmemorar un aniversario más del inicio de la lucha de la independencia. Que este acto simbólico perdure en nuestras mentes para en nuestro trabajo diario honrar y preservar el legado que han dejado en nuestras manos. Acto de independencia del ingenio mexicano, pronunciado por su funda soberana, obviada en la capital de él. Cuantos actos puedan y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas. Saludad. Saludad. Mexicanas y mexicanos, viva la independencia nacional. Viva. Viva los héroes que nos dieron patria. Viva. Viva los héroes que nos dieron libertad. Viva. 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 Viva Ailango. Viva. Viva. Viva Morelos. Viva. Viva Yende. Viva. Viva. Viva José Ortiz de Domínguez. Viva. Viva Elrama. Viva. Viva Guerrero. Viva. Viva nuestros pueblos indígenas Viva Viva nuestro bello municipio de Rayón Viva Viva San Luis Potosí Viva Viva México Viva Viva México Viva Viva México Viva 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 México Viva Viva atención y pues aquí nos seguimos viendo en nuestras crónicas rayonenses, por hoy es cuanto y hasta la próxima ¡Gracias!